El baño de la suite es mucho más que solamente un espacio para prepararnos por la mañana o ducharnos por la noche. Es un lugar importantísimo que ha cambiado mucho en los últimos años y hay un truco que hace que el baño se convierte en un espacio muy lujoso y es lo siguiente. Si hay un espacio dentro de nuestra casa que ha cobrado mucha más importancia que otros lugares en los últimos años es precisamente el baño de la suite y hoy os quiero ofrecer varias propuestas para tener un baño de lujo y comenzamos ya con la primera propuesta que son los baños clásicos. Y al final del vídeo os voy a explicar un truco infalible que convierte vuestro baño en un espacio espectacular de lujo. De verdad así quedaros conmigo y no os olvidáis de suscribiros al canal porque los baños son espacios muy importantes en nuestras casas, forman parte de la suite principal. Y la suite consta de dormitorio, vestidor, baño. Por lo tanto los baños deben tener exactamente el mismo diseño, el mismo estilo que el dormitorio y el resto de la casa. Y la primera propuesta va sobre baños más bien clásicos pero con un toque actual. Porque el diseño clásico, como todo el mundo del interiorismo, ha ido avanzando. ¿Qué entendemos ahora cuando estamos hablando de un diseño clásico? Por ejemplo, molduras, pero no llamativos, color crema, color gris, color blanco roto, lámparas, damos mucha importancia a la iluminación del baño. Aquí os lo demuestra. Por ejemplo, el latón pulido. El conjunto en general debe de estar terminado con elementos de primerísima calidad, como por ejemplo los azulejos de mármol. Perfecto para un baño de diseño clásico. Por ejemplo, los espejos en los baños atemporales que vimos, que son elementos funcionables, lisos, muy discretos. El diseño atemporal consta de qué? De aplicar un diseño muy discreto, nada llamativo, nada de contrastes, tonos muy prudentes y como mucho, a lo mejor, un toque de lujo en la lámpara o en los tiradores o en los azulejos de mármol. Esa es otra opción. Y el diseño atemporal ya lo vimos, por ejemplo, aquí en las cocinas, que también son espacios muy funcionales donde no únicamente preparamos comida. Muchas veces cuando nos encontramos en una cocina abierta al salón comedor hay una isla. Por lo tanto, este espacio debe tener un conjunto del diseño atemporal para no cansarlos. Y aquí lo vemos en este vídeo. Os lo acabo de demostrar. Y el diseño atemporal en un baño también consta, por ejemplo, de la panera. Ahora ya no la encastramos en la pared. Dejamos la panera libre, que es una pieza fundamental en nuestro baño, un poco para relajarnos cuando hay tiempo. Y a la panera también, hoy en día, damos muchísimo más importancia. Y otra novedad esta temporada, las duchas vienen extra grandes. Las duchas antiguamente únicamente nos hemos dedicado a forrarlas con los mismos azulejos que el resto del baño, pero hoy en día damos mucha más importancia a estos detalles funcionales, pero decorativos a la vez. Y también lo hemos visto, por ejemplo, en los salones. ¿Cuál componente es comparable? Por ejemplo, el papel pintado. Aquí os dejo un vídeo de los salones clásicos. Aquí lo puedes comparar que este tipo de elemento es importantísimo. Y para las duchas extra grandes de esta temporada, ¿qué hacemos? Pues exactamente, azulejos, en mármol de lujo. Y las duchas hoy en día también son otra cosa que harán. Hace 20 años que vemos hoy en día. Duchas, por ejemplo, con aromaterapia. Duchas que podemos convertir en una sauna. El mundo de las duchas, en los baños de lujo, ha cambiado muchísimo ahora. Las duchas están diseñados para disfrutar de verdad. Aquí os dejo otro vídeo donde podéis ver baños más bien modernos, muy interesantes. No olvidéis de suscribiros al canal, por favor. Gracias por seguirme. También estoy en Instagram y en TikTok y tengo ganas de volver a veros porque juntos vamos a redecorar este planeta.